El club deportivo Alcalá venció al Coya Club de Fútbol en la ida de la Copa de Federación. Jesús Galván apostó por un once muy parecido al del domingo anterior frente a la Allamonte, destacando la incursión de Martínez en el eje de la zaga, el buen debut de Tena en el pivote y Saborido en la punta de lanza. El conjunto panadero sorprendió en todo momento al equipo coreano con su alegre y animado juego. Los blanquiazules se adelantaron en el marcador en el minuto 22 tras un saque de falta de Boris. Ya en la segunda parte el Coria buscó el empate, pero solo quedó en el intento. El guardameta blanquiazul logró que el gol del empate no subiera el marcador. Cuando se cumplía el minuto 71, una jugada desafortunada del equipo coreano acababa con el gol en propia puerta de Manu Ruiz. Con el 2 a 0 se cerró la ida de esta eliminatoria, que tendrá la vuelta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!